Habitantes de un sector de Tuluá están molestos por los incrementos de estrato, según ellos sin notificación. Ahora buscan alternativas para que sean escuchados y se revise de nuevo el proceso que les modificó su estratificación. Con recibos en mano los habitantes de la urbanización El Paraíso, piden que revisen de nuevo el proceso de estratificación, pues aseguran que los recibos que llegaron a sus viviendas traen consigo cobros exagerados. De la noche a la mañana, el día de hoy, nos repartieron los recibos, donde nos dimos cuenta que a algunos habitantes de acá se les sube el extracto. En el caso mío se sube el extracto 4, hay otras personas habitantes que les sube el extracto 3 o extracto 2. Recibos que pagamos entre un promedio de 30 a 35 mil, ya vamos a pagar 211 mil, 118 mil. Es un barrio que lleva más de 15 años solicitando pavimentación, cambio de alcantarillado. Los moradores de este sector de la Villa de Céspedes esperan una solución pronta a esta problemática. En ningún momento nos mandaron una notificación, una carta diciendo a partir de tal fecha se le va a subir su recibo. No, sino que fueron repartiendo y nos dimos la sorpresa, como usted dice, fue el regalo de madres de la persona que subió la estratificación de nuestro barrio. La comunidad de la urbanización El Paraíso buscará alternativas necesarias para que sean escuchados ante el cobro exagerado en los recibos de servicios públicos por el cambio de estrato. Solicitamos y exigimos como comunidad y como representante de la Junta de Acción Comunal de este barrio que por favor nos den una solución o una explicación del por qué nos subieron la estratificación así de un momento a otro. Porque aquí hay personas humildes que viven de un mínimo y ya tienen por su prestado su dinero cada vez que va a llegar. Y ahora cómo van a pagar personas de 211 mil, 110 mil un recibo. Entonces pedimos y exigimos. ¡Gracias!